¡Eres el mejor! ¡Estoy feliz! ¡Aguanta, bendita, viejo! ¡Aguanta, bendita, viejo! ¡Qué lindo! Tenemos, mirá, documentos exclusivísimos hoy, de todo tipo. Tenemos hasta el audio de Magnete durmiendo cuando se ve y habla. ¡Qué miedo! No, 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 por favor. Habla cuando sueña y habla, y en voz alta, no te susurra. Pero aparte, boludo, una cosa es tirarte un pedo cada tanto, otra cosa es tirarte pedos todos los días, boludo, es un asco. ¡Pero todos los días! Hay gente que se los tira todos los días. ¡Mira, macho! No, tienen que hacer una dieta para no tirarse. Pero yo prefiero perderte de amiga antes de que perder una tripa. No, yo tengo una dieta, de verdad, una dieta que hago para que no me pase eso. ¡Por favor! Después son las dos, y se las puedo dar si quieren, si están interesadas. Es comprobado. Pero sin probado. Se preocupa como si estuviera durmiendo con alguien, ¿no? No sé de qué se cuja. No quiero andar por la zona. Está bañada, está bañada. Expandiendo. Dice que también el COVID pasa por ahí, ¿eh? Mirá qué linda que da, Ani Ventura. Iluminada. Mirá qué da. ¡Hola! ¡Ilsana, peinada, maquillada! ¿Cómo les va? Hola, Ani Ventura desde su casa. ¡Apréndansela, Ani! ¡Che! ¡Un detalle! ¡Qué lindo que está Gareca de náufrago! ¡Sí, señora! ¡Un lindo pibe, el tigre! ¡Un lindo pibe, el tigre! ¡Saludos, brazos! Ani está caliente. Está caliente, Ani. La cuarentena. La cuarentena. La cuarentena la tiene. La cuarentena la puso así. La cuarentena la puso así. Claro, la puso así. Le tiraste un... ¡Es verdad! ¡Es verdad! La tenía re ardida. Bueno, bueno, te calmás. Bueno, Vito, arranquemos. ¿Qué hacemos? Yo, si les parece, si a la gente le parece en su casa, brevísimo corte, nos terminamos de ordenar sin cortes hasta el final del programa. Le voy a prestar. Yo me encanta cuando va sin cortes hasta el final del programa. Así que este es brevísimo y enseguida estamos. Quédense. ¡Vece a su televisor! ¡Ya volvió! ¡Bendita temporada 15! Casi, casi, casi las nueve de la noche y ahora sí, como dijo Beto, le pegamos hasta el final sin cortes a pleno. Porque aparte hay mucho quilombo. Todo se pelea. Hay que estar de un lado. De un lado de los famosos. Hay que tomar partido. Cuando pongamos el informe de la grieta de los famosos de la política, nosotros los regoló. Nosotros no entramos en la goya. ¡Tatá! Foncio Pilato, no pasa nada. ¿Cómo estuvimos 16 años nosotros al aire flotando? Mirá, no sé qué decirte. Vamos a decirte que es la grieta. Ahí veíamos a María Laura Santillán diciéndole, eh, pero usted está en grupo de riesgo. Ginés, ¿por qué no se hace el hisopado? ¿Por qué no se hace el hisopado? Y viste, hay gente que dice, bueno, pero yo me siento bien. Mira, están en grupo de riesgo los que leyeron el libro Platero y yo. Los que alguna vez estudiaron y se la rebuscaron para dar una prueba con el los resúmenes Leru. Y los que jugaron a una cosa que era con un plástico en el medio que se llamaba Ludomatic. Sí, 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 sí.